En esta oportunidad vamos a tener el Festival de Danza Autóctona en Conania, en el municipio de Sica Sica, donde participan 13 comunidades con danzas originarias. Esto fue en el día de la celebración del 68 aniversario del macro distrito de Germambus, en Conani, en la provincia de Roma, donde los diversos grupos de danzas participan realizando escenas del quehacer cotidiano. Vamos a ver pasajes como se viene realizando este Festival de Música y Danza Autóctona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Juanani. Sica Sica. Provincia. Aroma. Ya. Bhe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Han gracias a todos hermanos! ¡chieden� en paz... A ver la que tira a casa para hacer que venimos, señorita fantasís. ¿Estamos allá? Con el Chaja, 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 y adentro para que ven, cuando nos quieran, con el Chaja, con el Chaja, danzas autóctonas. ¡Eso te lloran y me paran! ¡Eso es esto! ¡Qué alegría! Las hermanas Basile, se están tomando bailar, ¿ah? ¡Bien, hermano! Seguiremos animándonos, queridos hermanos. ¡Eso! ¡Así, de esta manera! ¡Así, de la presentación, la comunidad, los niños, niños! ¡Aquí todas las autoridades! ¡Aquí todas las autoridades! Y les saluntan Por izquierda A la derecha 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!